Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Time Princess. Yo soy Cristina y en esta ocasión os traigo la fase 2-2 de Lámpara Mágica, que como podéis ver, en esta ocasión necesitamos como requisito Asimbada a nivel 3 y en pista de fase pues tenemos varias prendas del conjunto de Goto del Destino. Recordad que en la fase anterior Light había visto la piedra en la cimitarra de caír y se había quedado bastante impactado, así que en esta ocasión arrastramos a Light al estudio de caír para que un médico le pueda echar un vistazo. Mientras tanto, caír se retira a saludar a alguien. Yo voy al salón a buscar a Asimbad, pero no logro encontrarle. A lo lejos veo la silueta de Chapú. Está hablando con el ministro, así que me pongo a cotillear y oigo cómo le dice que su sobrino aún no ha subido al trono y que una vez que encuentre la lámpara, todo el mundo será suyo y no solamente el reino. El ministro le dice a Chapú que no le cree y se ponen a discutir. Además, le manda a ir a reunirse con los representantes del Este, sin que nadie le vea. Pero Chapú le responde que no quiere ser parte de su plan, que si le está ayudando es con la condición de que se convierta en el amo de la lámpara, pero como él no quiere buscarla ya, pues no va a perder su tiempo. Total, que el ministro le fulmina con la mirada y cada uno se va por su lado. Yo digo, anda, ya no van a trabajar más juntos, pero tomo la decisión de que debo vigilarlos. Pues aquí es donde viene la decisión de esta fase y atención porque es muy importante. Os voy a explicar qué pasa si elegís una opción u otra. Tenemos la opción de seguir a Chapú o seguir al primer ministro. Pues os cuento, si en esta fase elegís la opción de seguir a Chapú lo que va a pasar es que cuando hagáis la fase 2-4, al terminar la fase 2-4, vais a poder avanzar a la fase 2-5 porque habéis elegido a Chapú en esta fase. Sin embargo, si habéis elegido al primer ministro ahora, al hacer la fase 2-4 os vais a quedar ahí. Y esa es la razón por la que muchas personas dicen ¿Cómo puedo avanzar en la fase 2-4 a la 2-5? Pues yendo a la fase 2-2 y cambiando la decisión. Por el contrario, si elegís en esta fase al primer ministro, pues lo que va a pasar es que cuando juguéis la fase 2-10, vais a poder avanzar a la fase 2-11. En esta ocasión, yo voy a elegir la primera opción que es seguir a Chapú porque quiero hacer las fases por orden, pero cuando hagamos la fase 2-10, volveré a esta fase y volveré a recordaros qué opción tenéis que elegir para poder avanzar en cada fase. Pues me decido a seguir a Chapú y parece que está paseando tranquilamente por el jardín. Después llegamos a un camino desierto y desaparece tras una esquina. Yo siento que algo no va bien y que me ha llevado lejos a propósito. Me volteo y una gran figura se pone ante mí bloqueándome el camino. ¡Ay, madre mía, que es Chapú! Le digo que me deje en paz, que yo no tengo la lámpara. Y él me dice que soy yo quien no le deja en paz porque siempre le estoy espiando. Además, me dice que la información que acabo de escuchar es suficiente como para poner en peligro mi vida. Yo me excuso diciéndole que solamente estaba buscando a Sinbad y que no sé de qué me estaba hablando, pero él no me cree. Me grita que le entregue la lámpara o me hará desaparecer. Por suerte, en ese momento aparece Light. Light, qué oportuno eres, hijo. Y le dice que luche con él en mi lugar. Chapú mira a Light atónito y aterrorizado. Light me dice que me acerque a él y usa su magia para alejarnos de Chapú. Después, Light me regaña por haber sido tan imprudente. Y yo le digo que la reacción de Chapú al verle fue muy extraña. Es como si le conociese de algo. Light me responde que tal vez es que se dio cuenta de que no era humano. En ese momento, alguien toca la puerta y no se interrumpe. Light regresa corriendo a su lámpara. Es una niña que viene a decirme que el ama de llaves me está buscando porque Sinbad quiere organizar un banquete. Así que debo cambiarme. Pues vamos allá. Las etiquetas en este caso son sencillo y formal. Vamos a marcarlas. Sencillo, formal. Voy a marcar lámpara. Y vamos allá. Pues me voy a poner este adorno del cabello, el cabello, aquí nada. Me pongo este vestido, no tengo otro. Zapatos, pues estos de aquí, que son de pista de fase. Y en accesorios, pues me voy a poner el collar de encuentros, estos pendientes, estas pulseras y un gato que tengáis con esas etiquetas. Ahora quito lámpara y vamos allá. A ver. De accesorios, pues nos podemos poner estas gafas rojas de la Uchagatuna. Luego vestido, pues creo que me voy a quedar con este. Porque no tengo muchas opciones, la verdad. Zapatos, ya los tengo. Medias, pues estas son de gótica, pero nada. Accesorios, vamos a ver. A ver, tenemos... Pues mira, no me voy a poner nada. Creo que lo voy a dejar todo como está. Si tenéis el ramo de novia, ponéroslo porque da puntos. Y maquillaje en este caso, no me voy a poner nada. La mejor reliquia en este caso me sale la de Lafayette. Así que, para adelante con ella. Aunque la de Lae también es muy buena, ¿eh? Zapatos se pone a contar historias de su juventud. Y también habla sobre negocios. El banquete finaliza bastante tarde. Cuando regreso a la habitación e invoco a Light, está pálido y demacrado. Se lamenta porque ha perdido demasiada magia. Si no recuperamos la gema pronto, no durará mucho. Me dice que sintió la presencia de la gema en palacio. Yo recuerdo el rubí de la empuñadura de la cimitarra de caír. Y la expresión de Light al verlo. Me pide ayuda para recuperar la piedra. Pero tendría que colarme en palacio y robarla. Y después de eso, tal vez no podría volver a ver a caír. Aquí viene la segunda decisión de esta fase. Y es que, ¿qué hacemos? ¿Le prometemos a Light que le vamos a ayudar? ¿O le decimos que no estamos seguras? Bueno, pues en este caso, una palabra es una palabra. Así que yo le voy a prometer que le voy a ayudar. Con lo cual, le digo a Light que le voy a ayudar. Y no solamente por la promesa que le hice, sino porque realmente no quiero perderle. Me mira con los ojos brillantes. Yo le digo que siempre se enfada cuando hablo de caír. ¿Es que acaso no confía en mí? Le digo que me importa mucho. Y él dice que no se enfada. Solamente estaba poniéndome a prueba. Además, me cambié un poco de tema. Y me dice que no está 100% seguro de que el rubí de la cimitarra sea la gema que estamos buscando. Porque no sintió magia en su interior. Yo le respondo que el rubí, ahora mismo, es nuestra única esperanza. Él me dice que si Kair pierde ese tesoro tan simbólico, el reino enloquecerá. Entonces le pregunto qué pasará si no encuentro la gema. Light titubea. Y me dice que me perseguirá hasta que le ayude a encontrarla. ¡Pobre! Me dice que no me preocupe y que cuide la lámpara mientras él descansa para que no caigan las manos equivocadas. Me da las buenas noches y se mete de nuevo dentro. Yo estoy sorprendidísima porque es la primera vez que Light me da las buenas noches. ¿Es que acaso se estaba despidiendo de mí? Y aquí termina la fase. Pues parece que Light está agonizando el pobre. Yo, de verdad, hay algo aquí que no entiendo. Decidme en los comentarios vosotros qué opináis. Se supone que Kair es nuestro amigo. Pero es que además se nos acaba de declarar en la fase anterior. Con lo cual, la confianza que hay con Kair es muy grande. Yo no entiendo por qué no podemos ir de frente con Kair, contarle todo lo que pasa y decirle Oye, ¿me prestas esa gema? O ¿me dejas el rubí a ver si funciona en la lámpara? Además, es que Kair no tiene por qué sorprenderse. Porque cuando fuimos los tres en busca de la serpiente dorada, Kair vio perfectamente como Light usaba la magia. Entonces, no comprendo por qué no podemos ir de frente a junto Kair y decirle Oye, tengo este problema. Déjame la piedra. ¿Por qué tienes que robarle la piedra? No lo entiendo, de verdad. Que alguien me lo explique porque yo no comprendo. Espero que os haya gustado la fase. Si tenéis algún problema con las opciones a elegir, pues ya sabéis, dejáis abajo un comentario. Suscribiros al canal si no lo habéis hecho todavía y yo me despido. Hasta la próxima.